Esto se va a estar tanto al amor Me ves llorando un poco Porque yo te quiero aquí Y tú te vas Jugando a enamorar Con falsas ilusiones El Oscar está traumado wey ¿Por qué wey? Es que según había agregado Mitchell No sabía de ese wey que andaba ahí No wey, eso es broma wey Ese wey es gay No mames, no quiso el wey No manches, ¿cómo que? Pues sí wey, o sea, ni siquiera le hablaba O sea, la morra le hablaba con el Netza wey Dijo que le gustaba el Oscar wey Pero el Oscar pues más peló wey, pues ya No cuenta wey Todo manco Todo manco el Oscar No te digo que es puto wey Bueno, ahora sí lo creo Ya pon atención a tu clase en línea Pinche yisma wey No Me disparan Hola crack Muerto Los ganeo Pinche soplón Pare por soplones No voy a gastar munición en estos wey No los pico Güey, ese wey es un botzado Ese es un wey Un super mega bot Está Johnny, lo voy a invitar Tú se conoces a Johnny, ¿no? Pinche Isma Digo, ¿tú, Chino? La bonza, ¿no? Sí El Isma dice que no se acuerda wey El que juega más o menos, ¿no? Ajá El que es puto, el que es mi amigo Es que me chapulineé y le chapulineé Saludos a los Johnny Y si ya los entregamos todos completos Los de la primera Y al final es que esa tarea Osamén ¿Los de verdad? Ay, yo wey en el agua Muerto Sí, de la primera Como cuando te pico Se anda bien Taisa Y ves, madre Y el chino Sí, soy Amigos, tengo gente Y son tres Muerto Muerto, uno, ayuda Ah, creo que son bots Ah, sí, man Son mancos Ahí está ¿Dónde están tus amigos, puto? Una fama es aquí Azul Güey, este bot construyó una pared y la picó, güey ¿Qué? Sí, sí, sí El núcleo de hierro de un solenoide Para la insulación magnética De los tiempos A hacer cuenta Por el hecho La insulación magnética Vale Con dos Tres 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 El núcleo de hierro de un solenoide Vale, cracks ¿Cuántos kills llevan? Nueve Ah, llevo dos Si me robaron dos No mames ¿Cuál, Isma? Ni le das a nadie Estoy veniendo de allá ¿Te acuerdas? Sí Ay, ni le diste, pinche Isma No, no, no Lo estaban a mentira ¿Dónde están las camas? Te maté Ya los agarré, crack A ver, Isma, dos, más dos Cinco Olo Va Sí, güey ¿Cuánto mides tú, Chino? Uno Uno Setenta y dos, creo El Isma, ¿tú cuánto mides Isma? Uno setenta y qué Ocho A la madre Ese güey está bien gordo Casi sin sentido Ya lo ve Ahí veje otras camas de Va, que lo cerrar Isma gorda me lo pones ¿Qué es el botiquín? De qué, bro Isma, ¿se te hace gorda? Cuántico nomás ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Decí puttería, Isma Sí Ah, bueno Una de las últimas Te traía un escar ¿No mames, neta? Sí Era un boxazo ¿El caca? Ah, yo tengo un escar también ¿Sí? ¿Morada o el borada? Morada Ah, yo igual Morada Güey, me encanta la skin De Harley Quinn, güey Está súper chida ¿Qué te salió? Soy Mary Poppins Ah, qué peregras Ay, güey Acá tengo gente Están en los arbustos, creo Ah, sí, están en el arbusto Hijo de puta, güey Puta, camper de mierda, güey Aquí lo tengo Aguanta, encuentro una llama Dejala, luteo rápido Ah, manchito ¿Dónde? ¿Tienes una ICAM? Digo, tu CAM Ah, ojete Le lanzo clones Cuidado, te quieren tirar, Isma El de abajo está en blanco, güey Le pegó una mina, güey No, no No, espera, espera, espera Ya, ahora sí, dale lo que quieras Por la derecha Agarra el pesado Ojalá lo has hecho Mami, está una bala, güey Ahí está Sentirás la furia, puto No tenía bala Ah, ja, ja Le iba a dar en la dieta Güey, baja 50 de putazos Esta madre, güey Te dije, güey Me dieron dos Y me bajaron Este rato De dos No, pues está chetadísima Esta madre Uy Muertísimo Buenísimo Buenísimo No, no, no No, no No, no Sí, güey No lo mates Aguanta Ja, ja, se murió No, no, chino Me llevo a esos minis ¿Qué hay botes? Se usan como los Las espadas láser, güey Sí Igual tiene como que combo, ¿no? Sí A la madre Está súper chetado El pinche paraguas Voy a poner el impiso, güey ¿Qué? ¿También vamos a ganar esta o qué? Yo llevo 10 kills, güey No quiero perder, eh Yo llevo 2 Están peleando aquí, güey El Isma bien ratero No, yo no Ah, el chino bien ratero No, mami, está muerta esta Llevándote mis sentimientos Dame balas de Franco Toma, ¿qué hay de Franco? Y tiene balas de... No, mami, si el Isma todo quiere Otras traes Isma No, traigo 100 Pero si me van, no No se encuentra, no No sé Todo, soltar 100 Vale Bien, con 100, con 100 Hay gente en la agencia Sí, güey Bajaron el helicóptero, creo Mira, de las 11 kills que llevo Está bien grandote este cuerno De mi unicornio, güey Sí, sí, sí Mira, Isma, mira, Isma Mi unicornio ¿Cómo tiene un chico de...? ¿Dónde hay más, entra? Vamos a cambiar un poco No quiero perder esta partida Está muy buena esta partida ¿No tienen escudos grandes de pura casualidad? No Hay gente en la agencia Sí, es lo que dije Pero dos más cuidados No vayan O sea, quédense aquí Estamos bien aquí Ah, sí, francaza, sí Pero... No sé qué mismo De cerca, pues no Trae el arco, el perro Trae un paraguas, güey Hola, amigo Hola, manito Ay, también lutea material en el paraguas, güey Sí, ya te había dicho Ah, no, mami, no escuché eso, güey, perdón Está chetadísimo, entonces Se ve chido porque es algo que Harley Quinn os haría ¿Y eso es qué sensibilidad ocupas, güey? ¿Alta o cómo juegas? Ah, ahorita te digo, espera ¿Y otra vez? ¿El multiplicador traigo 1.7? ¿En los dos? No, no, para ¿Y en velocidad? ¿Es alta o...? Ah, es alta, güey, no, está en 86-90, güey ¿Por qué tú juegas con poquita o qué? ¿Con potenciador, güey? ¿Con 1.7 de potenciador? ¿Con alta? ¿Pero cómo te digo, güey? Están reviviendo ¿En...? ¿Dónde? Este... En la agencia Entonces tengo un 45 y 40, güey Bueno, muy bien Pero ves que dice... Hay una parte que dice... ¿La de vista? Ajá La de horizontal la tengo en 9, dice rápido en 9 Horizontal la tengo en 4, normal Ah, pero ahí... Y ya de ahí le meto potenciadores, güey, pero... ¿Gente aquí? Por eso tengo mucho ahí Uy, güey Uy, güey, casi Vamos a quedarnos aquí Aquí estamos bien posicionados Porque todos van a querer ir a la agencia, güey La neta, yo no quiero ir Ahí hay gente en el agua Están en los arbustos ¿No traen roca? Dos ¿Te sirven? No, 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 o sea Te traigo hace un roca Ah, no ¿Están en los arbustos, güey? Sí Creo que aquí hay un jumpad, güey Sí, güey, déjalo, se lo tiro Ahí está, güey, por pendejo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 56, ¿a qué pasa? 24 Sin escudo ese güey, güey 46 Está muertísimo ese güey ¿Eh? Vea lo mismo, está dando reposo Mames, ese güey está muertísimo El cacas Mames, se escapó bien cajo Sí, güey, los dejamos bien muertos Sí, güey, los dejamos muertísimos ese cacas Me dejamos gente arriba Parece que está peleando, güey Hay un helicóptero hasta arriba, güey Sí, los tiran por ellos Los de arriba, los de arriba No veo el pinche helicóptero, güey, ya lo perdí de vista Eso fue, güey Aquí se está andando ¿Dónde? Arriba de la gente Ah, sí Hay que ver dónde cierra esta madre Madre, hay que movernos por la izquierda, vénganse Vamos por acá Vamos a Perú Sí, esto aquí va Construyo, eh, construyo con metal No Déjenme ese escudo grande, please Arribieron otra vez Sí, güey Una ahí, aquí Cuidado, están lanzando con el arco, güey Sí, sí, en el de cinco En las escaleras de la... ¿Para el minis? Échanme, minis Ven Toma el mismo Ya Güey, hay gente acá atrás Cuéntame Construye todo con metal Pónganse el metal y construyan con metal, güey Ya no he traído tal Acá atrás hay gente y es mejor si vamos por estos acá, güey Ah, ya lo vi Muerto Era uno, nada más Vamos, pinche de leteata que se tragó, pobrecito, güey Ah, mame, no traían nada, güey Un paraguas No, güey Sí, pero traigo minis y las impacto, güey No, no, no Qué pedo No, casi tiene una clase Agua es como... Voy a pegar estas madres así a lo random, güey No, yo voy a subir un poco Ah, ya no traen, no traen un poquito de más Oye, ¿sos? ¿Cómo andas? Tal vez A ver, Irma Un poquito Déjame entrar Ay, güey, me levantaste Ahí te los deje Sí, gracias No teníamos un arma Que hay un paraguas Estamos en zona, eh ¡Ay, qué buena, chino! ¿Dónde? En el aire Allá abajo ¿Dónde está todo? Sí Tienen que moverse, eh Vénganse aquí Tienen que moverse Sus huellas Voy a lanzar señuelos ¿Había un botiquín aquí atrás, güey? Sí ¿Tienes minis? Sí, fue de la izquierda, creo, güey Sí, güey Van a tener que venir, eh Ojo Tienen que venir esos güeyes Juro esta cosa Van a explotar el helicóptero, eh Ojo Tíralos, güey Momento de llevar rockets Oh, noity No, no, no Un güey, el del agua está muertísimo, güey Lo dejé en blancos Ay, me fantaste, güey Hay uno en la izquierda, eh Se murió en la tormenta, se murió uno en la tormenta ¿El de la izquierda es uno en el arbusto o dónde? Hay uno en el agua Güey, el del agua está muertísimo, güey Le bajé 81 de cabeza Muerto Queda uno, queda uno aquí, güey Vamos por él ya una vez, el corto ¿Ya se murió el otro? Ya, venganse, venganse Aguanta Luego camas Yo vi que se movió a la derecha, güey Lo tengo muerto A huevo No mames Cuántos kills me hice, güey Me hice 13 kills Que lo deje de robar, güey Qué buena 14 kills me hice Cuántos kill me hice, güey No mames